Música Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft En una nueva casita, que mirad que pedazo de casa nos hemos montado Madre mía, que lujazo es este, estoy aquí con... Tira ¿Qué pasa, qué pasa Manuel? Tira ¿Qué pasa? He encontrado algo, he encontrado un tesoro ¿Qué tesoro, un tesoro? Bueno, el tesoro, el tesoro no Pero una pista para encontrar un tesoro, sí Una pista para encontrar un tesoro Un tesoro muy guapo seguro Sí, sí, sí Mira, 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 mira Es un libro, loco tropezcando A ver Léelo, léelo A ver Sabes leer, ¿verdad? No, lo quieres leer tú, porque es que últimamente no sé leer Vale, pues lo leo yo, pero léelo tú también Que sí, que sí Cuidado con el gato Si te portas mal, podría comerte Adiós Si aún así lo quieres invocar De regalos y trofeos te llenarás Ve, ve lo que te digo Uy, sí, 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 regalos Cartoon Cat, Cartoon Cat Tiene la boca grande y tras tuya correrá Oh, Dios Ese no me suena a gogay, ¿eh? Ese Eso seguro que solamente es una rima Mmm, sí, sí Sí ¿Y no prefieres ver una peli o algo aquí sentado? Hombre, a ver Yo ya que estoy harto de ver todas las pelis Siempre, no sé ¿Ah? Es que lo veo muy negro, la verdad, ¿eh? Sí ¿Tu futuro o la tele? La tele, la tele Ah, vale, vale Bueno, pues ¿Dónde vamos a buscar? Pues Estaba por aquí, ven, ven ¿Por dónde estaba? A ver Pilla tu moto de agua Yo me quedo con la verde Que es la mía Uuuu Yo me voy a pillar Aquella rosa que está allí Mira, está allí aparcada Mira Mira Ah, por cierto ¿Qué? He invitado a un primo a casa No te importa, ¿verdad? ¿Qué, primo? Ven, mira, aquí en esta parte está Espera, espera A ver, que voy, ¿eh? Que tampoco controlo mucho la barca A ver Sí, está ahí ¡No! ¡Hola, primo! No, 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 no Ya le estoy diciendo que se vaya de la casa ¿Por qué? Porque no me cae bien tu primo ese ¿Por qué no te cae bien? No me cae bien Qué buena gente, no se mueve ni nada Mira, está ahí el tío disfrutando de... Con las motos y las... ¡Ah! ¿Qué sigue? Que me ha dicho que me aparte Oye, primo Está bien, ¿no? Se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado No te preocupes No te va a hacer nada más Oye, ¿tú tienes armas o algo de eso? ¿Armas para qué? Yo qué sé Por si hay el Cartoon Cat es malvado o algo Pero que va a ser el Cartoon Cat malvado Y además ¿Quién ha dicho que hay algo contra el Cartoon Cat? ¿Vos hay contra un tesoro y ya está? Ah, bueno, es verdad Tienes razón Tienes razón A ver ¡Rum, brum, brum! Yo lo había encontrado Pues más o menos por aquí ¿Aquí has pescado tú eso? Sí No sé exactamente dónde Pero más o menos era por aquí, ¿eh? Vale, ¿y ahí qué hacemos? ¿Nos tiramos? Pues habrá que bucear Pero no mucho tiempo, ¿eh? ¡Uh! A ver, a ver A ver ¡Ay, no, 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 no! ¡Hay más primo tuyo! No son primo No son abogados No son familia lejana No son familia lejana ¡Eco, truco, fredira! A ver, voy, ¿eh? ¡Uy, es aquí! Es que tengo el poder de las branquialgas o algo así, Mané ¡Hola! ¿Y qué hay ahí? Hay cosas raras Píllatela, córrete que nos ahoguemos ¡Corre! ¡Ay, ya, ya, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Corre que te ahoga! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Vete qué te lo estabas diciendo! Vale, Mané Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues... Nos lo llevamos a casa Y a ver, a ver, ¿para qué sirve? ¿A casa? Sí Pero te voy a montar mi moto No, a... Pero a ver, decía el libro No se queda invocar Pero hay que invocar algo Pero es que se... En casa no quiero Que mira qué pedazo de casa tenemos ahora Pero había una silla ahí Toda guapa y tal, ¿no? Sí, sí, aquí tengo Pero pone silla maldita Ya, bueno, pero bueno Eso son cosas de los antiguos Que creían que las maldiciones y esas cosas Vale, vale Bueno, pues vamos al bosque Entonces, venga, vamos Yo en el bosque lo veo mejor Porque en mi casa no me quiero destrozar Que mira qué pedazo de casa, Manuel Sí, está guapísima, ¿eh? Hombre, ya te diré Me la compra con el partner Que esto no puede ser Que ahora me la quiera tú destrozar Madre mía Encima soy yo el que te la quiere destrozar Bro, no Ay, no Iba a correr Pero no acelera más esto, ¿eh? Mira aquí en esta parte Hay una parte donde hay como hierbita Y demás en medio del bosque Igual aquí podríamos hacerlo Bro, bro, bro Ahí es donde hay hierbita Vale, me gusta, me gusta Esa zona, sí Me encanta la capa Me vuela hacia atrás Y esa capa, ¿de dónde la has conseguido? Ah Es porque estoy un héroe ¿Qué vas a tener un héroe? Pues yo tengo la capa Pamplinas, Manuel, pamplinas A ver A ver, Manuel Pues mira, por aquí Yo creo que es un buen sitio, ¿eh? Sí, 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 sí Este sitio me mola Este sitio está guay Vale Y ahora, ¿qué hago con estas cosas? A ver, ¿qué es lo que había? Pata de conejo Pata de conejo Cabeza de esqueleto Vale Un pescado Un pescado Cama Cama Y el de conejo Y la silla maldita Pues habrá que poner La cama y la silla, ¿no? ¿Y los demás qué? Pues los demás Los tiramos encima ¿Y dónde pongo la silla? Primero me pongo Todas las cosas encima De la cama Venga Las cosas encima de la cama Uy, pero que rebota Pero rebota, rebota y En tu culo explota A ver, ¿así? ¡Oh! ¡Pero esto es muy complicado! ¡Yé! 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 ¡Pero tira no me las tira a mí! O ponla tú Que tú sabes, Manuel Y es que de verdad, ¿eh? Controla, tú controla ¡Madre mía! ¡Ti, ti, 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 ti ¡Olé! ¿Y ahora qué? Menos la cabeza Que la cabeza ¡Oh! Bueno, ¿eh? Es que lo estoy intentando, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh! ¡Oh! Manuel, esto no es lo tuyo, ¿eh? ¿Cómo que no es lo mío? Que te estás dando cuenta Que me hago vales para esto, ¿eh? Sí, valgo, mira Si no lo puedo tirar Encima de la cámara Lo tiro cerca Ya está Vale, venga ¿Y le pongo aquí la silla? Pon la silla ahí ¡Ah! ¡Pero Tina! ¿Qué ha pasado, Manuel? ¡Tina, qué es lo que has hecho! Pero no he hecho nada He puesto la silla, maldita ¡Ay, Dios mío! Yo me voy de aquí No, no, no ¿Dónde vas? Yo me voy de aquí Yo me voy contigo ¡Ah! Manuel, tío No importa Es un coche acuático Pero para ti acuático Esto no es acuático Mira cómo anda, mira cómo anda ¡Uh! Manuel, que nos ahogamos Manuel, que me voy a ahogar Quita Que no... No, te ahogas, hombre A ver, Manuel, ven Ven que acabamos de poner una cosa rara para allá ¡Uh! Es bueno que... Venga, va Avanza, venga, vamos ¿Vamos en el coche acuático? Sí, sí, sí Ya tú dices que no confías en mí, tía Ya te digo ¡Uh! Vale, no necesitas acuático para pasar por ahí ¿No? O vamos andando ¡Uh! ¿Cuánto me lo venía a pillar eso? ¡Miau! Manuel Manuel ¿Escucha la música? ¡Ah! ¡Que anda por encima del agua! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Manuel, anda por ti! ¡Que te abrazo! ¡Que te abrazo! ¡Que te abrazo! ¡Que te abrazo! ¡Manuel! ¡Que te abrazo! ¡Que te abrazo! ¡Que te abrazo! ¡Manuel! ¡Adiós! ¡Adiós! Manuel ¿Qué pasa? Manuel, esto que acabamos de poner ahí ¿Has hecho algo por ahí, eh? ¿Qué has hecho con la silla maldita? ¡Tira! Yo no he hecho nada Si o tú ¿Qué me has dicho con la silla maldita? ¿Ya la he puesto? Pues lo veo por ahí cerquita, eh Oye, la música me mola, eh Pero... El bicho ese no, eh ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Manuel, que viene! ¡Uy, uy, uy! Lo tienes aislado, seguro He escuchado la risa, eh Sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me ha comido? Sí ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Que viene! ¡Que es súper rápido! ¡Ah! Me ha comido No te preocupes, tira Todo está bien Todo está bien Pero pírate a unas espadas ¡Entra la casa! ¡Entra la casa! ¡Entra la casa! ¡No me da tiempo! ¡Corre, mané! ¡Corre, que viene! ¡No me da tiempo, tío! ¡Ah! Es súper rápido el bicho este ¡Uy! ¡Corre, tira! ¡Que no me da tiempo! ¡Ah! ¡No me come! ¡Mamé! ¡Me vi para dentro de la casa! ¡Me la ha comido, Manuel! ¡Me vi para dentro de la casa! ¡Aquí dentro de la casa no puede entrar! ¿No? ¡Pues mete pe, corre! ¡Mete pe! ¿Te hago te pe? ¡Sí, por favor, mete pe! ¡Te pe! ¡Esperate! ¡Ey, ey, que pe! ¡Corre, corre! ¡Mete pe! ¡Qué pobre nervioso! ¡Corre, que me muero! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre! ¡Corre, que me muero! Vale, ya sé ¡A ver, mía! ¡Uf, Manuel! ¡Oye, mira qué bonita banda sonora que nos ha quedado, eh! ¡Sí, la verdad! ¡Ah! ¡¿Dónde está?! ¿Qué pasa? ¡Me lo escucho súper cerca! ¿Estás por aquí cerca? Sí, tío, lo escucho. Igual por aquí, ¿no? No sé. Vamos a sentarnos a disfrutar de la tarta. ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ay, a mí! ¡Se ha cargado la silla de nuestra casa! ¡La silla se ha cargado! ¡Y esas sillas están malditas! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Me ha salido? ¡Está petando todo! ¡Manuel! ¡Ahí se ha salido de ultratumba! ¡Tío, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¡Yo intento arruir! ¡Pero si estamos con mucho lag, Manuel! ¡Estamos enlajeados! ¡Manuel, no huyas! ¡No hay escapatoria! ¡Oh! ¿Y esa calla la música? ¿Me escuchas? ¡No! ¡Tampoco! ¿Ha sido el fin de nosotros o del bicho? ¡Del bicho diría yo, eh! ¿Te te pego a mí? ¿O estoy bien a mí detrás de mí? ¡Pero voy con mucho lag! ¡No, pero aquí ya se va bien! ¿Sí? ¡Sí, en esta parte ya! ¡Ah, uf! ¡Menos mal, Dios! ¡Ya todo está solucionado! ¡Oh, qué alegría! ¡Uf! ¡Manuel! ¡Cina! ¡Creo que ha sido mala idea poner la silla! ¡No, la idea ha sido buena! Pero creo que la casa esta va a tener que abandonarla ¡No, que me gustaba un montón! Pues lo siento mucho Yo me voy a vivir al bosque ¿Al bosque? ¿Cómo vas a vivir en el bosque? ¡Que hay muchos bichos! ¡Al bosque voy a vivir! Pero en la casa está el bicho este ¡Ya me haré una casa bajo tierra! ¡No! ¡Bajo tierra no! ¡Que no nos da el solecito, hombre! ¿Y qué? Pues mejor Y así tampoco nos da el gatito Pero, Manuel ¿Tú no ibas a encontrar tesoros y riquezas y no sé qué? ¡Sí! ¿Y dónde están esas riquezas? ¡Porque a mí me ha comido un gato! Yo encontré la silla Y tú querías hacer la invocación con la silla Podríamos haberla vendido ¡Ya está! Verdad que sí La podría haber vendido ¡Arre, caballo! ¡Al galope! Me voy a montar en un caballo No, no puedo Me voy a caer ¡Manuel! ¡No te vayas! ¿Cómo que no me vayas? ¡Claro que me voy! ¡Que no, Manuel! ¡Manuel! ¡Cuanto más me aleje de esta casa, mejor! Oye, ¿y si nos ponemos en plan? Vamos a tener una carrera ¡Que igual! ¡Dice que hasta donde estamos! ¿Cómo vas a ver dónde estamos? ¡Manuel! ¡Ahí estás! ¡Uy! ¿Y si nos vamos en moto de agua, mejor? ¡Ay! No lo sé yo si es mejor eso, eh, Manuel ¡Que estamos otra vez aquí! ¿Por eso qué? ¿Que vamos por la moto de agua? ¡Ah, vale! ¡Qué susto! ¡A ver, a ver! Hemos dado una vuelta súper hiper mega tonta ¿Me han dicho, eh? No, tonta tú No, tonta tú ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío, Manuela! ¡Qué molidao! ¡Manuela, molidao! Esta es mi moto Sí, claro Esta es mi moto Esta es amarilla Amarilla y blanca, como mi skin Venga, vamos ¡Corre! ¡Avante, Mané! Pues nada Espero que no nos persiga el cartoon car por aquí también Espero yo también que no nos persiga Vamos súper veloces, eh, madre mía Sí, la verdad es que sí, eh ¡Uh, Manuela! ¡Uh, mira qué viento me da en la cara! ¡Uh! ¡Manuel! ¡Oye! ¡Manuel! ¿Escucha música? ¡Ah! ¡Que viene! ¡Adiós! Bueno, ¿lo has visto? ¡Sí! ¡Que viene! ¡Va a comer agua! ¡Seervices! ¡Sein approfSA! ¿Por qué? Tienes un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás ¡Gracias!